Música Ve a ver, y ustedes dos que crecen mentiras que ya están echando acomodando Es tu Cristo Dios mío bendito Doña Matilde, venga, acompáñenos Queremos contarles algo maravilloso que está pasando gracias al gusto de los PDI ¿Con qué mentiras miran a salir ustedes a mí? La invitamos a que se involucre y conozca el PDI Ve muchachos, ¿y qué es eso? Son los planes de desarrollo con enfoque territorial Es una estrategia del Estado que implementa en nuestro territorio Y son propuestas que salen directamente de nuestra comunidad ¿Y ustedes por qué es que saben tanto? Es que pertenecemos al grupo motor de Tumaco ¿Y qué son los grupos motores muchachos? Vea Doña Matilde, los grupos motor somos los encargados de decir cuáles son las iniciativas Que se van a ejecutar durante los próximos 15 años Y también participamos como intermediarios entre el Estado y la comunidad Para generar confianza Y nosotros nos encargamos de informar a la comunidad de qué es el PDI Doña Matilde, nosotros le hacemos seguimiento a los compromisos pactados en el PDI para que se cumplan Y también tenemos que hablar con los alcaldes y gobernadores para que incluyan los PDI en los planes de desarrollo Y todo esto se debe hacer de la mano con las comunidades Mmm, ya, o sea que sin ustedes como grupo motor La implementación de los PDI no sería posible ni llegar a buenos términos ¡Exacto! Uy, Doña Matilde, nos entendió rapidito usted, ¿no? Mmm, ay ya, ñañitos, entonces cuéntenme más para poderles contar a los vecinos y familiares Porque participar es compromiso de toditos nosotros ¡Claro, Doña Matilde! Los PDI son el proceso más grande de la historia de nuestro país ¡Claro, Doña Matilde!